Infoca Andalucía ha alertado del riesgo alto de grandes incendios en la región por la ola de calor. El Centro Operativo Regional ha destacado Granada y la costa de Huelva como los lugares más propensos a sufrir estos incendios. Desde el centro piden precaución, puesto que aseguran que la mayoría de los incendios se producen por negligencias o accidentes. El subdirector del Centro Operativo Regional del Infoca, Alejandro García, ha alertado sobre la situación meteorológicamente crítica para la producción y propagación de grandes incendios forestales que conduce a que Andalucía viva una semana de un riesgo especialmente alto, siendo la causa principal la ola de calor. Tenemos que decir que la situación es crítica en toda Andalucía. Todos esos parámetros meteorológicos que fomentan la generación de grandes incendios se nos han acumulado. Los tenemos de forma simultánea desde ayer y muy probablemente hasta pasado mañana. El incendio se produce porque se suman el riesgo y las circunstancias. El riesgo lo tenemos. Lo que hay que evitar son las circunstancias. En una entrevista concedida a Europa Press, García ha señalado que toda Andalucía está en riesgo, pero ha destacado Granada y la costa de Huelva, muy próxima a un incendio en Portugal. Por otro lado, ha indicado que el menor peligro se encuentra en el resto del litoral. Durante la última semana, el Infoca ha atendido una media diaria de siete incendios o conatos. Este año las circunstancias se presentaban francamente malas a principios de mayo, pero esas lluvias que tuvimos en mayo y junio nos aliviaron bastante la situación. Tanto que nos han dado una primera mitad del partido, junio y julio, bastante afables, incluso mejor que la media. Pero eso se ha acabado. Ahora ya en esta segunda parte nos encontramos con una situación, como he explicado antes, verdaderamente cruda y difícil. García ha hecho un llamamiento popular a la precaución, argumentando que la mayoría de los incendios se producen por negligencia o accidente. Precaución en todo caso, porque cada ciudadano puede evitar la ignición de los incendios. Alerta, porque cada ciudadano puede convertirse también en un alertante, sencillamente llamando al 112. Para finalizar, el subdirector del COR ha demandado a los ciudadanos que en caso de producirse un siniestro, atiendan a las recomendaciones de las autoridades de protección civil.